¡Suscríbete! Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo Dos equipos que gustan dar espectáculo Y ya veremos si están a la altura de eso Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Kempes Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados ¿Cómo cantan esos hinchas, Mario? Es que se van a aturdir los jugadores Increíble, Fernando, pero de cualquier manera lo lindo es escuchar cantar los goles Esta es la alineación titular de Monterrey El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias ¡Le pega la pelota! Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, eso ¡Puede venir el de la ventaja! ¡No lo tampoco! Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca Para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos Realmente son dos jugadores muy importantes La hinchada los quiere Y los entrenadores también Esa pelota es buena, cuidado Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Marte! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ola! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el siguiente Tiro de esquina al centro del área Todos a volver que el córner lo patearon con la uña Se puede venir la diagonal Cuidado con esto y puede ser Cuidado que puede terminar en gol ¡Tapa para oído! ¡Ojo! Y llegaron a apurar este jugador Dorlan Pabón ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Este centro termina sin peligro ¡Aguilera! ¡Rodriguez! ¡Henry Martin! ¡Rodriguez! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente ¡Nico Castillo! ¡Rodriguez! ¡Nico Castillo! ¡Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Esa pelota que va por la banda! ¡Rogelio Fremori! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Grompo si puede ser! ¡Ojo con esto! ¡Esa fue buena! Y mirá si se pone en arriba en el marcador tras el córner ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Nicolás Sánchez! ¡Y postea! ¡Buena tarea del Guarmanita! ¡Rodriguez! Hoy Fernando Siento sigue así Me parece que el empate va a seguir perdurando Nadie arriesga nada Me parece que se conforman los dos ¡Buen balón en el segundo palo! Nadie que lo pueda recibir Y todo termina sacándolo desde el costado ¡Rodriguez! ¡Cilz Ortiz! ¡Rodriguez! ¡Medina! ¡Dorland Pavón! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir que llegó suave! ¡Deja el peluche! ¡No puede decir que llegó suave! ¡Sánchez! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Contundente intercepción! ¡Dorland Pavón! ¡Y parecía buena la jugada! ¡Ahí está! ¡El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo! ¡Esto está nada para nadie! ¡Cero a cero! ¡Se mueve la pelota! ¡Esta segunda mitad arranca! ¡A ver si hay ganador en esto! ¡Nicolás Castillo! ¡Perdieron la pelota! ¡Aquí comienza la gana! ¡Maravillosa la extensión del arquero! ¡Y la verdad! ¡Ven la actuación de este arquero salvando a su equipo! ¡Es importantísimo! ¡El córner que llega al área! ¡Ahí taparon el disparo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! César Montes Rodríguez ¡Muy buena la entrada! ¡Y la pelota es suya! Ha sido un partido bastante regular diría ¿no? No ha tenido un impacto en 45 minutos que uno esperaba de él Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Era buena la intención pero les cortan el balón Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por... Ahí va habilitado para definir Espectacular traslado Un empate que no les gusta A mover las fichas el conjunto americanista Sánchez Rodríguez Aguilera Sánchez Rodríguez Rodríguez Y ahora entra por la banda Ojo que va pasada ¡Gol! ¡Bolazo que han clavado! Vaya que le ha salido bien el cambio del triador Mira, lo acaba de poner Y este ya no acaba de ir Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario Ha sido un centro espectacular desde la izquierda Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también es complicadísimo Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando Esas oportunidades no se pueden escapar Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Nicolás Castillo Martínez Aplausos señores, presenta asistencia de Cancelo Ibarra ¡Tampa para la vida! ¡Qué cerca que se irá! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron a la defensa Se apuró Y la tiró afuera ¿Qué decirte, Mario? Este muchacho va a soñar una y mil noches con esta definición Y ha pasado a grandes jugadores No, no, no nos volvamos locos con este pido Silso Ortiz Rogelio Fremori Una pelota regalada Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Martínez Regalado el balón Regalado el balón Rogelio Fremori Jesús Gallardo Rogelio Fremori Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Con qué facilidad le sacó la pelota La ha dejado la pelota justita el rival ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando Buena pelota entre líneas Echance Colorín colorado El ataque se ha acabado Y así le devuelve la bocha El contrario que la va a jugar desde el lateral Terminaron ahogados de la presión rival Layun Rodríguez Rodolfo Pizarro Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha Se está por terminar el partido La diferencia es mínima apenas Este equipo de la América ya ha demostrado Que tiene con qué marcar esta diferencia Aunque el resultado es mínimo Pero sabe cómo manejar Solo dos minutitos le quedan al partido Paul Aguilar El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Cuidado que puede terminar en gol Crucial intervención para quedarse con la pelota El árbitro que marca el final del partido Y ahí está perdido el partido Seguramente decepcionado Naturalmente decepcionado Mario preguntándose Si hicieron en realidad lo suficiente Para conseguir otro resultado Bueno han perdido un partido No se miren Marte Marte El árbitro que se arquero que es El árbitro de una Señores Este arquero